Hola, hoy en Acuerdo vamos a hacer una canción de Pedro Suárez Vertis he pedido que me hiciera un amigo vamos a hacer este sentimiento increíble para esto necesitamos una cejilla en el cuarto traste se puede tocar sin cejilla pero es muy cansado yo os recomiendo que lo utilicéis no soy partidario de utilizar las cejillas pero a veces es necesaria hacemos hacemos mi menor sol sin... es como un sol sexta creo que no me equivoco es esto si un sol sexta pero yo lo he dejado en sol para que no haya problemas como estamos en cuarto pues voy a poner la cámara más hacia... y luego vean como se hace la alpegia silencio silencio cuando miro tus ojos y beso tu piel me muero cuando me das placer envuelto en amor no puedo no puedo mantener mi sensible me adormece tu voz sentimiento increíble sentimiento increíble yo regreso 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 hemos hecho mi menor sol la mi otra vez otra vez esto es una escala muy típica de bajada No se olviden que hayamos hecho todo Sol con bajo de Si La menor séptima La menor séptima con bajo de Sol Re Re con bajo de Do sostenida Que parece un Fa menor Pero no estamos tocando otro Fa Ni entonces estamos tocando bajo de Do Dei Si menor séptima Do novena Do Mi menor Do novena Do Mi menor Y pasamos de nuevo a la siguiente Porque dice Que me encanta que te mueras por mí Me encanta mi seducción Y sé Cambiarías mil caricias por palabras de amor Terrible Aquí hacemos esta parte de Sol con Sol Sus 4 y Sol Su4 y Sol De Intento Otro la mis incintos No dañará el amor Soy tu único amigo Perdón El Re con bajo de Do sostenida Es así Este Re Y este Estaba me sonaba raro de antes Que no sé Yo no sé Yo no sé Si debo aprovechar Eso es Yo no sé Y no sé Yo no sé Yo no siento Ajá Gracias yo Yo no sé antes de haber hecho todos los acordes que hemos comentado anteriormente no se olviden que el D con bajo de 2 sostenida es este un poco complicado este con este es un cuarto más 2 entonces hay que hacer esto más este así vale no se olviden que es el D con bajo de 2 sostenida entonces en esta parte que se hace el D novena y cuando suba para arriba un D normal eso lo es Amén 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 no se olviden que es esa parte que me he hecho yo muy fácil eh amén 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 Bueno, seguimos con la última parte ya Que silencio Cuando miro tus ojos Y beso tu piel Tu nombre Siempre está junto a mí Siente a mi lado mi amor De pronto Una eterna alegría De pronto un eterno dolor Desvi las pasiones terminar Y el recuerdo se encarga de la soledad No intento Controlar mis instiles Ni sentido Yo no quiero llorar Tú me diste la vida Yo te di los secretos de la soledad Yo no necesito Y un saludo Y un saludo No necesito No necesito Esto fue Y un saludo Yo no necesito vale, no se olviden que el sol sus cuatro después de haber hecho do noven do y terminamos en sol bueno, yo creo que la canción no tiene más cosas normalmente son escalas que hacen y suben y bajan del do, si, la, sol, re, do, si, do entonces yo creo que es muy fácil no será muy fácil sacarla del do pero practicando eso seguro que sí lo podéis hacer luego me comentáis bueno, pues nada, yo me despido ya no se olviden de que la web ya estará en la tablatura para descargarlo no se olviden de suscribirse no se olviden de suscribirse adiós chicos, vete que no se olviden de suscribirse no se olviden de suscribirse Gracias.